El fiscal Mariano Moyano está a cargo de la investigación. Claro, y ante todo, bueno, lo saludamos. Fiscal Moyano, aquí, Cristina Pérez y Rodolfo Barilli. Y queríamos que usted nos explique técnicamente si ya hay motivos para afirmar que estamos ante lo que sería un violador serial. Sí, qué tal, buenas noches. Bueno, en las investigaciones estamos interviniendo en una de ellas, quien les habla, en la última acontecida el colega, el doctor Fernando Berlingeri. Obviamente estamos entrecursando todos los datos de los dos sucesos. Entendemos que existen patrones comunes en ambos hechos.